¿Qué es MercadoLibre? MercadoLibre es la plataforma de e-commerce más grande de América Latina, con soluciones para pagos, envíos, créditos y clasificados para todos los usuarios que operan a través de nuestra plataforma. Incrementamos un 75% las descargas en el último año, principalmente por dos razones. Una, porque fuimos agregando muchos features, pero creo que el más importante es que le pusimos mucho esfuerzo y nos pusimos como objetivo reducir el peso de nuestras apps y mejorar la performance. Tenemos un 65% de usuarios con menos de 2 GB de memoria RAM y aproximadamente un 20% con menos de 1 GB. Por lo tanto, nuestra base de usuarios tiene dispositivos de muy baja gama en su mayoría y por lo tanto tenemos que programar nuestras aplicaciones pensando en ellos, ya que son la mayoría. Lanzamos la versión de Android Go. Primero lo que hicimos fue focalizarnos en las herramientas que nos proveía la plataforma Android. Siendo Split por densidad, Split por arquitectura y ProGuard. Con ProGuard lo que hacemos es eliminar todo el código que no se necesita para la app final. Después nos focalizamos en los recursos y las imágenes. Las imágenes las convertimos todas a WebPig, donde pudimos, y el código sacamos todas las librerías externas que no nos hacían falta. Logramos reducir un 70% del tamaño de nuestra app, de 38 MB a 10 MB, aunque este tamaño es dinámico. La baja de peso de nuestra aplicación tuvo efectos increíbles e inmediatos. Ni bien subimos esta nueva versión al Store, nuestros installs crecieron un 43% y nuestros un installs crecieron un 18%, lo cual nos dio un 25% de crecimiento en nuestro User Retention Rate. Para nosotros, la experiencia del usuario es lo más importante. Cuando un usuario tiene un crash, no solo es una operación menos, sino que es un usuario que no se va contento de su experiencia con Mercado Libre. Por eso es que miramos muy de cerca la información que nos provee Android Vitals en lo relacionado a los crashes para poder atacarlos. Haciendo foco en toda la información que nos provee Vitals, podemos mejorar el User Retention Rate, bajar los un installs, bajar la cantidad de reviews negativas y subir increíblemente las positivas. El día que empezamos a ver Android Vitals en la app, detectamos que teníamos un Wake Clock que afecta directamente a la batería de los usuarios bastante alto y gracias a esto lo pudimos solucionar. Y en un caso particular que afectaba a muchos usuarios, logramos bajar el crash rate de 0.3% a 0.15%. Con Android Vitals tenemos una visión concreta de la calidad de la app en todo momento. El consejo que le daría a cualquier desarrollador que está pensando hacer alguna aplicación para el mercado como Latinoamérica es que preste atención principalmente al peso de la app para descarga e instalada y a la performance de la app. Hoy Android dispone de un montón de herramientas para poder hacer eso de una forma mucho más fácil y simple. Así que está al alcance de todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!